Bien, Fabio Sánchez, jefe del distrito número 7 de Vialidad Provincial de Visita a Nuestra Ciudad. Bueno, Fabio, de visita es una forma de decir, ¿no? Porque llegaste a Sunchales invitado por el concejal Pancho Trincheri para exponer en el consejo cómo están las obras de la Ruta 34, específicamente en el tramo urbano de Sunchales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, realmente veníamos hablando con Pancho hace un tiempo atrás de cómo iban avanzando, cómo se iban a desarrollar. Y bueno, él me pide si realmente podíamos venir a hacer una exposición al consejo para que esté interiorizada todas las fuerzas vivas, las instituciones de la Ruta de Sunchales. Sabemos muy bien la importancia de la obra que, bueno, hace mucho tiempo que está y estuvo muy manoseada, ¿no? Tal cual, manoseada y parada durante mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo, tal vez vaya para el año, ¿no? Aquel mediodía que nos encontrábamos, ya estábamos ingresando en la pandemia, habíamos ingresado en la pandemia en realidad, nos encontramos en el cruce de la Ruta 34 de 13, todavía recién se estaban moviendo las máquinas, digo, no habían comenzado las obras y hoy por hoy vemos que realmente avanzan y a buen ritmo. Bueno, fecha de finalización o más o menos, digo, ¿cuánto le está faltando al tramo urbano de Sunchales? Fabio, me imagino que ya tenés algún dato, ¿no? Bueno, nosotros en estos días hemos comenzado el fresado, quizás, bueno, no se vio el avance de obra, hemos avanzado alrededor de un 20% de la obra. Importante. Es toda obra, alcantarillas que llevan, todos sabemos que hay mucho paso de agua y que hay que tener mucho cuidado y que, bueno, todo eso fue previsto por la parte hidráulica de la provincia, todos los cálculos, bueno, se han hecho todo lo que es las alcantarillas, hoy comenzamos con el fresado, ya hace unos días atrás, calculamos que un poquito avanzado a mediados del mes vamos a estar pavimentando toda la parte urbana, digamos, lo que va desde el CETA, TILRA, hasta el Vila Cululú, ahí está contemplado lo que se llama la parte urbana de la localidad y después proseguiremos con lo que es los cordones y todo lo que es las señales éticas, ¿no? Bien, en esa parte urbana de la cual vos estás hablando, ¿está previsto la realización de alguna rotonda, algo por el estilo? En esa parte, bueno, tenemos la rotonda principal, que es la rotonda que hoy existe, que, bueno, en principio iba a ser bacheada, pero a la situación que está, se va a reconstruir nueva, toda nueva, con hormigón, y después tenemos dos rotondas, una que va a estar pasando lo que es a TILRA y la otra que va a estar donde está la parte de la enfriadora de leche, la pascualita, allá que está, ahí va a haber otra rotonda que no está en la parte urbana. Dentro de la parte urbana lo que nosotros tenemos son dársenas para poder girar a la derecha o a la izquierda en los distintos ámbitos, ¿no? Ejemplo, digo, se me ocurre ingreso al sector Ciudad Verde, bueno, ahí también tenemos el ICES ahora, que, bueno, va a haber mucha afluencia de gente que va a entrar y va a salir, y bueno, y el otro, el lugar fatídico que tenemos en Sunchal, que no sé cómo se va a resolver, que es en el ingreso a la ciudad por calle San Juan, ¿no? Sí, perfecto, eso lo que tiene son todos semáforos, el estilo es a la ciudad de Rafaela, todo semáforo, claro, todo semáforo con dársenas de estacionamiento, de descanso, para poder girar a la izquierda o no girar y seguir camino normalmente. Lo que va a haber que tener mucho cuidado es que lo hoy estuvimos charlando con las distintas empresas, es que, bueno, tenemos en distintos horarios mucha afluencia de tránsito y de vehículos que ingresan a sus trabajos, ¿no? Fabio, te pregunto por el ingreso al sector de la YPF también, ¿no? Porque ahora, de alguna manera, se le ha limitado el ingreso por Avenida Yrigoyen, lo que es el ingreso a Sunchal, les digo, ¿se va a hacer algún ingreso especial a la YPF por ruta 34? Bueno, lo que respecta al tema de la YPF, ahí hay un inconveniente, que para poder girar a la derecha e ingresar a la YPF, los vehículos normales no van a tener problema, si lo que son los camiones no tienen radio de giro, para eso la YPF tiene que extender la alcantarilla, pero, bueno, ya ahí compete una parte municipal que ellos tienen que tratar, porque ahí ya depende parte de la municipalidad, de las aprobaciones, del lugar, que hoy precisamente lo estuvimos charlando, en realidad no tiene ningún inconveniente, pero, bueno, van a tener que solucionar un problema municipal. Pancho, estuviste trabajando en la llegada de Fabio Sánchez a la ciudad, comprometido, ¿no?, sobre todo con lo que es la obra pública provincial que llega a la ciudad en este tramo de ruta 34, bueno, contanos un poco, bueno, qué sacaste en limpio, ¿no?, de esta importante reunión que le llevó más de una hora, creo. Sí, sí, muy rica, muy positiva, yo nada más de decir que para nosotros los hunchalenses es realmente muy importante que Fabio esté ocupando este lugar tan trascendente en el orden nacional, porque es de la familia, es de la región, y como él dijo en algún momento, tengo que volver a mi pueblo, tengo que volver, digamos, esta cuestión le genera, en el buen sentido de la palabra, más allá de que lo mismo va a ser en Venado Tuerto, como en el norte, pero, bueno, hay un sentimiento, tengo naturalmente especial por la zona, por la región, compromiso por el gobernador, que es de nuestra zona, el propio senador, digo, creo que están dadas las condiciones, esta vez sí, sabés muy bien que he reclamado permanentemente esta problemática, creo que sí, cuando, no sé si Fabio lo ha dicho, pero en la reunión manifestó que más o menos en el orden de 6 meses estaría entregando la obra finalizada, me parece que sí, esta vuelta vamos a poder decir que sí, se concreta esta obra, que bueno, todo lo que hemos hecho, las movilizaciones, las muertes, le ha tocado a Fabio, de alguna manera también en uno de los accidentes vecinos de su pueblo que han perdido la vida, así que, bien, 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 la reunión fue muy positiva, todos participamos, lamento que no estuvo el intendente, pero bueno, hubo un par de secretarios, pero sí representantes de todas las instituciones intermedias de la ciudad, todas las preguntas, una predisposición absoluta, todos se fueron muy contentos, y creo que fue buena la iniciativa que tuve de pedirle, en forma inmediata, obviamente que Fabio dijo, decime cuándo que acomodo mi agenda y estoy para charlar, y también se dijo que va a estar a disposición todas las veces que sea necesaria, lo cual me parece que ha sido realmente positiva desde todo punto de vista. Sin lugar a duda, que es un hecho muy importante que Fabio, vos, como hombre de Ataliba y ciudadano de esta zona, de esta región, este es el frente de vialidad en lo que es la provincia, porque conoces nada mejor que vos, conoces perfectamente la zona. Exactamente. Te pregunto por las dos razones que hacías mención, porque me quedé pensando, digo, una en la intersección de lo que es la ruta 280, bueno, o más adelante de lo que es el set de Atilra, y la otra mencionabas a la altura de, donde en su momento, no sé si continúa la fábrica de dulce de leche, dulce de leche, la enfriadora. Eso, digo, ¿cuándo se comienza a construir? Eso va a llevar un tiempito más, porque, bueno, vamos a empezar a trabajar aproximadamente fin de marzo en la parte, digamos, en la parte rural, que la llamamos nosotros, que va desde el Vila Cululú hacia la Ruta 13, ¿no? Esos campos ya están todos aprobados para ser intervenidos, o todavía queda la negociación con algún productor? No, tenemos algunos todavía que terminar de formalizar los convenios, otros que nos estamos esperando que nos lleguen las tasaciones. Yo quiero aclarar algo, mirá, todos sabemos que comenzamos una pandemia que era algo inesperado para nosotros, y nos tocó avanzar en tema de pandemia y en tema de la obra. La gente a veces no se da cuenta de que a nosotros nos fue muy difícil avanzar desde marzo hasta ahora, pero prometimos hacer 8 kilómetros y habilitarlo, e hicimos los 8 kilómetros y lo habilitamos. A pesar de la situación, la gente de Vila ya siguió trabajando igual, se siguió arriesgando con el tema de la pandemia, y yo te puedo decir que hoy estamos trabajando fuertemente para poder reactivar cuanto antes todo el sector rural desde la Ruta 13 hacia la localidad de Sunchal y terminar cuanto antes estos también, porque bueno, a nosotros nos busca seguir con otras obras, tenemos obras también que vamos a comenzar en la autopista de Rufino San Eduardo, que es la Ruta 33, vamos a licitar la Ruta 95 en el norte, y la verdad que el trabajo es inmenso, es enorme, y todos sabemos que en época pandemia se nos complicó muchísimo, pero seguimos avanzando, nos quedan algunos productores por hablar, porque nos tienen que llegar las tasaciones desde Buenos Aires para poder sentarnos con ellos, y bueno, hay mucha gente que nos ha dado el permiso de paso y después piden retasación, y bueno, hemos trabajado de esta manera y hemos avanzado de la mejor manera. Nos quedarán unos 4 o 5 productores, el resto ya hemos normalizado todo. Te quería aclarar algo, ¿por qué la rotonda en ese sector de la enfriadora? La próxima pregunta te anticipo. Bueno, ese sector, porque en ese sector arrancaba la variante de Sunchales que fue sacada del proyecto. La variante de Sunchales, el proyecto se ha achicado mucho, es decir, cuando lo pasaron de autovía a autopista, yo hoy lo comenté, que cayó de sorpresa, porque, a ver, la autopista llegaba hasta la bajada de la variante de Rafaela, y ahí terminaba, el proyecto estaba hecho, pero no había más nada, no se iba a continuar. Con el afán de siempre decir de que con el mismo dinero de autovías en autopista, hasta ese lugar llegó y ahí nos quedamos. Todo esto ahora, gracias al aporte del gobernador, a la buena relación con el gobierno nacional y a la decisión del gobierno nacional de poder hacer esta autopista, hemos arrancado con el resto, como en la parte urbana de Sunchales, vamos a seguir la parte rural, y bueno, más adelante seguiremos, en los próximos meses también avanzaremos de la ruta 13 hacia la bajada de la variante de Rafaela, ¿no? Sin lugar a dudas, una obra esperada que está en marcha ya desde hace un montón de tiempo, lo venimos diciendo, bueno, parece ser que esta vez no fue solo promesa, Pancho, sino que se está flamando. Por supuesto, agradecerte a vos, a Fabio, por esta nota, ¿no? No, yo personalmente, gracias a vos, Gustavo, que siempre, siempre, siempre estás interesado y a través de tu medio informando a toda la gente acerca de los temas que nos ocupan, que nos realmente tienen que ver con cuestiones básicas, estamos hablando de la vida o muerte de familiares, de vecinos, de amigos, y como decía Fabio, en realidad, con eso, eso no tiene retorno, ¿no? Los que se fueron, se fueron, y me parece que esto es algo que nos merecemos los unchalenses y tengo fe que antes de final de año seguramente podamos decir que la obra está concluida. Gracias, Fabio. No, gracias a ustedes.